¿Cómo estás, Seba? Muy buenos días. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, y hay que pensar una serie de cosas. ¿Con quién dejamos a los niños en la casa, por ejemplo? ¿Quiénes son los profesores que están en los establecimientos educacionales, en los jardines infantiles, por ejemplo, el transporte escolar? ¿Quién es la persona que lo lleva de la casa hasta el jardín o el colegio? Bueno, todas esas interrogantes, y porque claramente uno ve caras, pero no ve corazones y menos intenciones, es que está este registro de inhabilidades. Queremos conocer detalles respecto a esto. Estamos junto al director del Registro Civil, Luis Acevedo, para que nos cuente más detalles en qué consiste básicamente este registro de inhabilidades. ¿Cómo estamos? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, la ley ha establecido que nosotros como Registro Civil administremos, publiquemos, informemos respecto a las inhabilidades que afectan a determinadas personas para trabajar con menores, que son inhabilidades que resultan por una condena judicial, ejecutoria, por haber sido determinado como autor por el delito de abuso contra menores. Este es un registro solo respecto a los condenados, respecto de estos condenados y de estos específicos delitos. Y nosotros tenemos una plataforma, un sitio electrónico, que desde el año 2012 disponibiliza esta información para todo el público, de lunes a domingo, 24 horas. Y los usuarios, la gente que quiera consultar respecto a si determinada persona registra o no registra una inhabilidad, puede consultar rápidamente y gratuitamente en nuestro sitio electrónico. Hay que destacar también que existe una obligación legal para las instituciones que trabajan con menores, en general establecimientos educacionales, en la cual se establece que para los efectos de ingresar como trabajador dependiente a ese establecimiento, entre los antecedentes se debe registrar y certificar que esa persona no registre inhabilidades para trabajar con menores. Director, respecto al registro, ¿cuántas personas se encuentran actualmente en este registro de inhabilidades y cada cuánto tiempo se actualiza también? Bueno, el registro se actualiza permanentemente, trabajamos para que eso esté al día. Hoy día el registro es 3.818 personas, 37 son mujeres y el 99% son varones. Y por tanto, este registro se va construyendo con respecto a la información que nos va llegando de esta materia. Director, nos puede mostrar entonces en el sitio web cómo funciona esto básicamente. ¿Dónde uno lo encuentra? ¿Estamos ahí? ¿En qué parte de la página web del servicio? Bueno, esto es muy sencillo. Lo primero que tienen que hacer los usuarios es entrar a nuestro sitio electrónico. Para esos efectos debe colocar www.registrocivil.cl o www.srci.cl. Si en el buscador en Google colocan registro civil, le va a aparecer la página del servicio. Pinchan y se les va a desplegar esta pantalla. Una vez adentro, a mano izquierda, ustedes se fijan, hay varios tipos de consultas. Una de ellas es consulta de registros en línea. Si uno lo pincha, se van a desplegar tres alternativas. Y la primera es inhabilidad para trabajar con menores de edad. Cuando usted la pincha o no, se desplega ese formulario donde las personas deben colocar el run del consultante, el nombre del consultante y luego el nombre y run de la persona que va a ser consultada. Director, ¿cuántas veces uno puede consultar, por ejemplo, al día? No, la consulta es ilimitada. Y es gratis. Y es gratis. ¿Qué pasa, director, por ejemplo, si yo estoy contratando un servicio de transporte escolar y aparece una persona que está inhabilitada, ¿qué es lo que debo hacer? Si uno es papá y consulta este registro y diga, ha tenido que estar en esta situación, lo más lógico es que descarte ese servicio. Y esa es la idea de este registro, informar a la ciudadanía respecto de quienes trabajan o no trabajan con nuestros niños y además establecer esta herramienta de manera permanente para las entidades que trabajan con menores que consultan permanentemente también este sitio. Nosotros tenemos a la fecha más de un millón 500.000 consultas de la agregación de este registro de la plataforma y la mitad de las consultas son personas jurídicas, son establecimientos ocasionales que efectivamente lo utilizan al momento de contratar a su personal. Ahora respecto a esto, esto es certificado, porque por ejemplo, este se puede imprimir. Se imprime carta. Y en el caso de, por ejemplo, un transporte escolar y aparece con este registro de inhabilidad, ¿yo puedo llevar este certificado a la superintendencia de transporte para que se realice alguna fiscalización en torno a esta materia? Bueno, aquí yo creo que aplica lo que aplica en términos generales respecto de cualquier hecho que uno pueda determinar como irregular. Si uno detecta que en el transporte escolar está trabajando con una persona que tiene este registro, bueno, lo primero sería contratar otro servicio. Y por tanto, poner en conocimiento también de la autoridad competente que extiende los permisos para estos efectos de trabajo, este tipo de situaciones. Doctor, ¿cuál es el llamado que se puede hacer a la gente, sobre todo a quienes nos están viendo durante la mañana? Quedan pocos días, dos semanas prácticamente, para que los niños entren a clase. ¿Cuál es la recomendación que se puede hacer a los papás que están preocupados con, que tienen la incertidumbre con quién dejar a los niños, el transporte escolar, el establecimiento educacional, los profesores también? Bueno, la primera recomendación es que los papás cuando contraten servicios especiales para menores, que puede ser transporte escolar, pero también un cuidador en la tarde, no necesariamente ligado con el ámbito educacional, utilice la herramienta que existe, que otorga el registro civil, que la tiene desde el año 2012. Nuestra intención con todo esto de relevar este tema es destacar y reiterar y recordar que existe esta herramienta, justo en esta época del año que se aproxima el inicio de la escolaridad y por tanto se relevan estas materias y nosotros las reiteramos a la ciudadanía para que también ejerzan ese control social que busca la ley al establecer este registro. Director, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bien, escuchamos entonces al director del registro civil, Luis Acevedo, Sebastián, entregándonos todos los detalles respecto a esta situación. Ya lo saben, entonces la plataforma del registro civil aparece este registro de inhabilidades donde aparecen las personas que no pueden trabajar con menores de edad y el llamado también que hace el director es a consultarlo. Es completamente gratuito y se puede consultar todas las veces que uno quiera, solamente se necesita el root de la persona a la cual uno va a contratar respecto a algún servicio, por ejemplo, transporte escolar, algún cuidado de un menor. Importante también tener en consideración esos datos para poder ingresar a este registro y tener la tranquilidad de que los hijos están en buenas manos, Sebastián. Sin duda, pues, Seba, son temas sumamente sensibles. La información está disponible, solamente hay que utilizarla para tener la tranquilidad total respecto a quienes, como decían tú, están a cargo de nuestros hijos en distintos ámbitos. Gracias por ese despacho, Seba. Nos vemos pronto.